Buenas noches camaradas, hoy voy a tratar el tema del idealismo, el aspecto formalismo. ¿Qué debemos tratar de determinar? ¿La esencia de las cosas o el fenómeno, lo visible? ¿El fondo del objeto que estudiamos o su forma? Vamos a tratar entonces otra característica del idealismo filosófico, el formalismo. El idealismo aborda los problemas filosóficos en general en forma superficial. Se detiene muy poco tiempo a estudiar los problemas y se guía en general por la primera impresión que le causan los objetos que estudia. Decíamos que se queda en la superficie y no trata de determinar la esencia o sustancia de las cosas. Por eso decimos que en lugar de llegar al fondo de la cuestión, se queda en la forma o fenómeno de las cosas. Aplicado a un caso concreto, por ejemplo, si le preguntamos a un militante político que se autodefine como marxista, si bien, lógicamente esperamos que lo sea, no nos contentamos con esta situación. No damos por cierto lo que escuchamos, sino que intentamos establecer si es cierto o no. De lo contrario, seríamos idealistas, ya que tomaríamos por cierto sus palabras. Tal militante dice que es marxista, entonces lo es. Tiene la forma de un marxista, ya que es miembro del partido comunista, conoce los teóricos marxistas, se expresa como un marxista. Por lo tanto, es un marxista. Muy por el contrario. Los marxistas aplicamos el materialismo histórico a esta cuestión y a todas en general. Por ejemplo, mi experiencia política me llevó a desarrollar un método para reconocer a un anti-marxista. Ellos nunca hacen críticas positivas a los demás. Nunca hacen autocrítica negativa. Mi conclusión es que tales militantes no son marxistas, ya que al aplicar la crítica y la autocrítica lo hacen en forma unilateral, de tal forma que tienden a desmerecer a los demás en relación a sí mismos. Cuando hacen críticas positivas son para sí mismos. Y cuando hacen críticas negativas son para los demás. No son siquiera adultos maduros que utilizaron el método de la autocrítica y la crítica de los demás para crecer. Por lo tanto, mucho menos son científicos de la revolución o marxistas. En conclusión, debemos juzgar a las personas por sus acciones y no solamente por sus palabras. Venceremos, camaraderos.